...españa con otras ciudades, y eso nos hermana por un vínculo histórico muy profundo con otros sitios de México. La relación entre España y Tlaxcala ha perdurado en el tiempo, como menciona el señor embajador, y su presencia nos da este día un realce a la conmemoración de estos 500 años. En 2019 hemos dispuesto una serie de eventos para poder reflexionar sobre esta fecha, ya nos ha mencionado la responsable de la Comisión Organizada. Y a través de estos eventos lo que queremos es mostrar a Tlaxcala, por lo bueno que tiene, y que mucho, en términos de historia, nuestro estado es referencia obligada en México y en América Latina. Desde nuestras zonas arqueológicas, como Cacasta, hasta nuestros atractivos naturales, como el Santuario de Bucía, que se encuentran en este momento en plena temporada. La gastronomía, nuestras artesanías, nuestra tradición taurina, nuestra cultura y tradiciones, es un motivo de profundo orgullo. Y actualmente, Tlaxcala presenta también buenas cuentas. Es uno de los estados que está creciendo económicamente. No todos los estados en este momento están creciendo en México. Y en términos de empleo, tenemos un impacto más que proporcional en términos de crecimiento económico. Cerca del 5% es el crecimiento de empleo formal que tenemos en este momento, de acuerdo al último corte, y somos el quinto estado con mayor crecimiento de empleo formal en México. Las industrias que más crecen en términos económicos son las industrias automotriz, la química, la textil y el turismo, que tiene un porcentaje de crecimiento muy interesante, cercano al 7%, 6.9%. Tenemos también inversión que en términos de extranjero hacia México, representa números récords para nuestro estado. En los últimos dos años, hemos recibido inversión extranjera directa por más de 1.200 millones de dólares. Y esto representa un antecedente importante para inversión que sigue llegando y se sigue confirmando, principalmente en estos sectores de la economía. No olvidamos que hay tlaxcaltecas que no pueden conectarse y beneficiarse en un modo directo de este crecimiento. Tenemos 74.000 tlaxcaltecas que viven en condiciones muy vulnerables. En materia de pobreza extrema, Tlaxcala tiene un porcentaje menor al del promedio nacional. Sin embargo, no queremos que sea así y como gobernador y como gobierno estatal, nos hemos fijado una meta muy ambiciosa, la de lograr que Tlaxcala sea el estado con menor pobreza extrema en México. Vamos a iniciar un programa estatal de gran alcance, se llama Superto, para que logremos que Tlaxcala, a muy corto plazo, pueda ser el estado con menor pobreza extrema en el país. Queremos que se nos conozca, así como en muchos lugares se nos reconoce ya como el único estado que no tiene deuda en México, también como el estado que tiene la menor población en condiciones de pobreza extrema. Es no solamente una decisión por solidaridad, sino una decisión correcta. A lo largo de los años hemos demostrado una capacidad para adaptarnos como pueblo y salir adelante. Y así lo seguiremos haciendo. En el caso de nuestra relación con España, que es tan cercana y tan profunda, nos da mucho gusto, como ya mencionó el señor embajador, que haya aspectos muy concretos que estén materializando esta cercanía, por medio de convenios y colaboración. Y no solamente refiriéndonos, creo que podemos estar satisfechos, sino buscando algo y más acercamiento y más colaboración. Le quiero tomar la palabra al señor embajador cuando menciona que podemos contar con la cooperación y la complicidad de la embajada de España y México para poder acercar nuestros pueblos. Y particularmente en educación, creo que podemos encontrar una posibilidad muy concreta. En Tlaxcala pusimos en marcha el sistema estatal de becas. Es el programa de becas más ambicioso y más grande que ha existido en el estado. Y creo que podemos hermanar los talentos de los Tlaxcala, de las becas con las posibilidades de educación en España. Estaríamos encantados de poder encontrar posibilidades de que estudiantes, las caltecas pudieran estudiar posgrados en España. Ya tenemos las caltecas distinguidos que han logrado estudiar posgrados en España. La propia responsable de los cementos de 500 años lo ha hecho. Y nos gustaría que vea muchos más que las caltecas, señor embajador. Estamos cooperando en muchos ámbitos y esperamos seguirlo haciendo para poder mejorar, afinar y lograr que cada vez más la relación de México con España muestre ese brío original que, si bien fue brutal hace 500 años, ha demostrado a todo el mundo ser extraordinariamente fructífero, como mencionó usted en palabras del propio Raíl Tlaxcala. Señor embajador, bienvenido. Estamos felices de que usted esté aquí. Mi agradecimiento a usted por haber tomado la decisión de visitarnos. Mi reconocimiento a la senadora Beatriz Paredes por su acompañamiento en esta tarea, tan solidaria siempre, no solamente conmigo y con el gobierno estatal, sino siempre con el pueblo de Tlaxcala, que le ha creído mucho. Gracias, señor embajador y bienvenido siempre. En este momento se llevará a cabo un intercambio de obsequios. El señor gobernador le habrá de hacer entrega de un obsequio.